Y voy otra vez Este es el sabor de la cumbia Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Voy a llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Para llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Wey, wey, wey Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Voy a llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Voy a llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor